hola amigas bienvenidas a creaciones y manualidades ángeles pues amigas aquí en este otro trabajo estamos haciendo una abeja una abeja reina y con esta florecita ahorita vamos a poner los aros los chiquitos aunque esos tienen este detalle pero en fin así ahí nos vamos poco a poco pues aquí vamos a empezar amigas vamos a empezar a dar un pespunte para encaminar nuestra máquina y vamos a vamos a formar las patitas de nuestra abeja y hacemos un bordado muy finito nos vamos a meter un poquito aquí para darle más realce para darle más realce a nuestro a nuestro bordado vamos a meter aquí muy despacito es el movimiento para que no salirnos de del bordado vamos a meternos en la parte de aquí para que quede bien remarcado y continuamos con el bordado dos con esta otra vez tres para que sean unas cuatro pasaditas vamos a hacer la otra patita esta abeja que anda queriendo ir a comer su polen a esa flor para luego hacer su miel tan rica que es la miel dicen que tiene muchas propiedades para muchas enfermedades en lugares donde hay palmeras como de donde somos nosotros allá la miel es color oscura porque todas las abejas se van a las palmas de coco y por eso hacen la miel muy oscura y la miel que es en la sierra está más clara porque son de puras flores silvestres entonces aquí vamos poco a poco así de que amigas yo le animo a abordar a que hagamos creatividad ya que es muy bonito ya que es muy bonito vamos a hacerle aquí su boquita vamos a hacerle aquí su boquita ya que dejamos un espacio para aquí nada más vamos a hacerle otra pasadita pero no vamos a ir hacia el lado de afuera aquí voy a darle una jalada a los aros porque parece que se me quiere corrugar esta abejita es muy coqueta trae una florecita en su cabeza como es domingo se va a ir a dominguear se va a ir a dar la vuelta a andar conquistando con florecitas a ver ahora vamos para acá esta aguja ya va a empezar a dar lata ya cambiamos hilo a ver si esta no nos da tanto problema y vamos a remarcar sus alitas ya que ya esta volando vamos a girar un poquito nuestro aro perdón nuestro bastidor estamos acostumbrados a decirle aro aquí vamos a continuar vamos a continuar vamos a meternos por acá Ahorita es la hora de los ruidos Hasta el tren va pasando Lo bueno que está un poquito lejecitos Como donde vivemos está cerca La estación de tren Por aquí pasan los trenes Que van a Manzanillo A Guadalajara Y se alcanza a escuchar hasta acá No estamos muy lejos Ahí vamos poco a poquito Le haré aquí un Pues aquí le hemos dibujado algo Para que sobresalga más nuestras alitas De nuestra abeja Y vamos a pasar a bordarla Ese es un bordado que va arriba De otro bordado Vamos a meter la aguja Y vamos a dar vuelta Todo se puede amigas Poco a poco Y a nuestra amiga Que no puede meterle los dientes A su máquina Y al final voy a probar Y si logro tener buen éxito Pues este Lo subiremos Lo publicaremos Para que Para que pueda hacerlo Vamos a ir al otro extremo Y ya Fla Que no A Pues aquí ya quedaron adornadas nuestras alas. Ahorita vamos a mover nuestra vacidora hacia ese lado. Aquí estamos haciendo un trabajo de macizo en esta hojita y vamos a ir poco a poco. Nos volteamos nuestra costura completamente para que quede diferente. Vamos a irnos para acá, hemos caminado un poquito nuestra máquina. Una pasadita más aquí y luego nos vamos a venir haciendo la puntada que va alrededor. Tengo que controlar un poquito mi hilo de arriba porque está saliendo de más. Me voy a irnos a otro lado. Me voy a irnos a otro lado. Me voy a irnos a poco. poco a poco para que nos quede muy bien y y se detiene nuestro hilo arriba y empieza a salir un hilo de la bobina amarillo vamos a darle la parte de alrededor para que quede bien marcada nuestra hoja muy bien ahora vamos a hacer el tallo de la flor pues aquí vamos a empezar casi se va a notar muy poco porque casi se parecen los colores poquito la diferencia así así y y y muy bien ahorita vamos a cambiar hilo y y vamos a ver como nos quedo pues vamos a darle aquí tantito pespunte para empezar a trabajar nuestra máquina y 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 que tener ideas de cómo poder que salga mejor nuestro trabajo y ahí vamos poco a poco este es un trabajo de macizo que estamos haciendo ya que la máquina ahorita está muy accesible se está portando muy bien vamos a dar otra otra metida hacia adentro para que quede mucho mejor cubierto ese espacio vamos a dar alrededor muy bien vamos a poner un hilo negro hacer aquí unas unos adornos a la flor muy bien ahorita vamos a cortar todos los hilos pues amigas es de la forma que queda este bordado todo este esta abejita junto a esta flor espero que les haya gustado y suscríbanse y muchas gracias ahora dale click en me gusta y suscríbete